Luego de que Carlos Loret de Mola diera a conocer del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, el exdiputado federal Porfirio Muñoz Ledo cuestionó por qué el periodista no fue elogiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo en su momento con Julian Assange por una acción semejante. A través de redes, Muñoz Ledo escribió «Al regresar de un viaje de Belice y Perú, me entero que han sido hackeados los archivos de la Sedena. Así como AMLO elogió en su momento a Julian Assange por una acción semejante, podría hacerlo ahora con Loret de Mola. ¿Por qué a los australianos sí y a los mexicanos no?» cuestionó en su cuenta personal de Twitter. El grupo de hackers autodenominados Guacamaya accedió a información de la Sedena y logró un hackeo masivo que sacó a la luz algunos de los más polémicos asuntos de seguridad que ha enfrentado esta administración. La información recabada la hicieron llegar al periodista Carlos Loret de Mola, quien en su espacio informativo Latinus dio a conocer los datos recabados, tales como los registros de salud del presidente López Obrador y documentos sobre el operativo del arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ocurrido el 17 de octubre de 2019. ¡Gracias!